En tu linda jaula de oro Por una jaula de oro, por una jaula de oro Sin cariño me dejaste En tu linda jaula de oro Tendrás que vivir penando Ya tienes lo que querías Porque te está lamentando Ya tienes lo que querías Porque te está lamentando Recuerdas, eran otros tiempos Tus labios locos te besaban Porque te ofrecieron hoyas Solito tú me dejaste Por una jaula de oro Sin cariño me dejaste Ya tienes lo que querías Porque te está lamentando Ya tienes lo que querías Porque te está lamentando Ya tienes lo que querías Porque te está lamentando Porque te está lamentando Ya tienes lo que querías Porque te está lamentando Por una jaula de oro, por una jaula de oro Porque te está lamentando 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 Que te está lamentando Que te está lamentando Porque te está lamentando Que te está lamentando